Bienvenidos a todos y bienvenidas a todas a un nuevo video En este nuevo video voy a hacer la segunda parte de 5 cosas que me gustan y 5 cosas que odio de mi provincia Vamos a empezar Primer cosa que odio de mi provincia No digo que solamente pase acá, sino que está ahí en todo el mundo Pero acá veo bastantes Y es la cantidad de perritos que hay en la calle Y ahora más y todo odio que hace más frío de lo normal Así que eso es una de las cosas que odio y nadie hace nada Si yo pudiera también haría, pero bueno, ese es el problema Primer cosa que me gusta de mi provincia La Catedral La Catedral es un lugar bastante lindo La mejor que está... En el centro, en el centro Es una de las iglesias más grandes que hay en Formosa Y es bastante bonita Yo entré, aunque no me gusta ir mucho a la iglesia que digamos Pero yo entré Bueno, y era bastante, bastante bonita Así que es una de las cosas que me gustan de mi provincia Bueno, la segunda cosa que odio de mi provincia Es que cuando vos te vas a La Costanera Que es un lugar muy lindo Hay creo un faro o un foco cada 5 metros más o menos Y ahí, no sé, te cansás de contar las luces que hay En cambio, si vos te vas a otros lugares Hay poca iluminación Por ejemplo, en la Plaza San Martín No hay una... No voy a decir nada Pero no hay una poronga de luz Ahora creo que están poniendo algunas Pero no hay casi nada de iluminación Y después seguir caminando Y por la plazoleta como quien va para el hiper Y no hay muchas luces En muchos lugares no hay... Hay muy poca luz la verdad Sinceramente Y eso es lo que no me gusta Porque como que le hacen primordial a un lugar Que es La Costanera Que es lo único lindo que hay acá en Formosa Capital Les llenan de cosas y todo eso En vez de preocuparse más por la provincia entera Segunda cosa que me gusta de mi provincia La Cruz Que es cuando cualquiera que viene de otra provincia Si o si cruza por una cruz gigante Que hay en la entrada de la provincia Y es como el Arco de Córdoba El Obelisco de Buenos Aires Algo así Pero está muy bueno Porque está hace muchos años ya Y la verdad que es bastante lindo Llegar a una provincia Y ver así una cruz gigante Ok, la tercera cosa que odio Son las inundaciones Que están ahora bastante mal La verdad es muy feo Que se inunden tantos lugares Y que muchas familias se queden sin casa Y que se tengan que ir Que tengan que dejar todas sus cosas Y empezar todo de nuevo otra vez La verdad es bastante feo Y yo digo que eso lo tendrían que poner Como primordial en arreglar O hacer algo para que no suceda otra vez Porque si no otra vez va a haber problema Con las familias Y es todo un tema la verdad Tercer cosa que me gusta de Formosa No es en Capital Pero me gusta Es el Bañado de la Estrella No está en Capital Pero es muy lindo la verdad Voy a poner algunas imágenes Y van a ver que es bastante lindo Yo quiero ir Con Fabiana obviamente Queremos ir a ver Y a disfrutar de ese lugar Que dicen que Fue votada como la séptima maravilla Natural del mundo Así que estaría muy lindo ir a ver Y es muy lindo eso de Formosa Cuarta cosa que odio de mi provincia Son las peleas en los corzos Si o si Si vos te vas a los corzos O sea la última vez Las dos últimas veces que hubo corzos Según me contaron En el primer corzo murió alguien Y en el segundo también Es muy No sé por qué es tan peligroso ir a los corzos Yo cuando era más chico Me iba Me íbamos con todos mis amigos Y no No pasaba Tanto Como pasa ahora Entre peleas Robo Y lo que pueda llegar a pasar Por ahí pueden llevar mucho policía Pero por ahí no Y siempre sucede algo Que es lamentable obviamente Así que eso es lo que no me gusta La verdad Cuarta cosa que me gusta De mi provincia O que hacen en mi provincia Seguramente harán En muchísimas provincias O en el interior O donde sea Es el No sé si se acuerdan Que le estaba hablando de la cruz Bueno Cuando es próspero navidad O cuando se está por acercar la navidad Hacen un pesebre gigante ahí Y es épico el pesebre que hacen O sea está muy bueno Y muy decorativo la verdad Y ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Escuchas? Hoy la ciudad avanzó El pueblo está contento Se viene lo mejor Llevamos junto con vos Alegría a los barrios Para vivir mejor Hoy la ciudad avanzó El pueblo está contento Se viene lo mejor Yo lo voto a Joffrey Porque, porque Joffrey Yo lo voto a Joffrey Hoy la ciudad avanzó El pueblo está contento Ya, ya Si no escuchaste esa canción En Formosa No salí de tu casa Ay, escucho en todo lado La canción de Joffrey Veo 500.000 memes Lo que sea Lo veo en todo lado Y escucho en todo lado La canción de Joffrey Bueno, estaba en el pesebre Y es muy épico Muy, muy, muy bien Lo hacen al pesebre Y la verdad Que, por ejemplo Si viene alguien Y viene alguien de otra provincia Y ve ese pesebre O sea, es muy lindo Que alguien llegue a una provincia Y ver algo así tan lindo Quinta cosa que odio de mi provincia Y que siempre pasa Siempre pasó Son las prohibiciones O problemas En época de elecciones Vos te querés ir a sacar foto A la costanera No podés Llevas un globo De algún otro Que está por ser electo O que quiere ser electo No podés Te vas con folletos Al centro Te vas con folletos al centro Te vienen policías Te sacan No podés No podés grabar en la costanera Según lo que me cuentan O sea, no sé por qué es así Pero eso O sea, no sé De quién nace todo eso La verdad Pero según lo que me dicen Es el tío Que está acá enfrente Y bueno, es muy malo eso Porque todos tienen Los mismos derechos Que los demás ¿No es cierto? Y no porque uno sea ya Electo siempre Porque siempre gana Gildo No puede ser que Que solamente él pueda hacer publicidad Y todo eso O sea Pero igual Gildo ayuda muchísimo Así que Quinta cosa que me gusta De Formosa Recién estaba hablando De los corzos Y la verdad Que sacando todo lo malo De que hay mucha delincuencia En los corzos Los corzos también son muy lindos Porque te puedes parar Toda la noche Viendo cómo bailan O cómo pasan Con los carruajes Todos los años Se esmeran más Porque sean más lindos Los carruajes O la vestimenta O las comparsas Y está muy lindo La verdad Te entretiene bastante Y bueno Hasta acá el video de hoy Espero que les haya gustado Si quieren que le mande saludos En el próximo video Dejen en los comentarios Y yo les mando saludos En el próximo video Ya saben Si les gustó Denle like O me gusta Como ustedes quieran llamarlo No se olviden de suscribirse Y de compartir Porque me ayuda muchísimo A seguir progresando Así que Chao Llevamos junto con vos Alegría a los barrios Para vivir mejor Yo lo voto a Joffrey Porque, porque Joffrey Yo lo voto a Joffrey Hoy la ciudad avanzó El pueblo está contento Se viene lo mejor Llevamos junto con vos Alegría a los barrios Para vivir mejor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!